En el marco del Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, destacó que Colombia es el sexto país del mundo con más víctimas de este tipo de armamento, con un total de 12.322 afectados entre 1990 y 2022. De las 270 alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo a la fecha, 147 advierten sobre escenarios de riesgo relacionados con contaminación por minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados, siendo Nariño, Cauca, Chocó, Antioquia y Norte de Santander los departamentos más afectados. El defensor del pueblo destacó la importancia de tomar conciencia sobre esta práctica violenta que afecta en mayor medida a la población civil, al tiempo que instó a los grupos armados ilegales a respetar la vida e integridad de la población.